... Primavera de 2013. La Filarmónica de Berlín acoge una cumbre internacional de música clásica. El pianista chino Lang Lang, la Orquesta Filarmónica de Berlín, y su director, Sir Raymond Reitel, realizan la primera grabación conjunta. El trabajo exige máxima concentración, pero a ellos no parecen molestarle las cámaras. En realidad estoy acostumbrado. Hago un montón de documentales al año, y me gusta dar algunas ideas durante la grabación. Así que para mí es muy divertido. El resultado es el documental de 60 minutos de Highest Level. El famoso pianista Lang Lang no se pierde el estreno en Berlín. The Highest Level es la tercera película de Christian Berga, producida por la Deutsche Welle, que tiene como tema la música clásica. Lang Lang es un músico muy profesional que sabe exactamente lo que quiere, pero que admite muchas cosas. Tenía confianza en nosotros y nos permitió acercarnos a su vida privada. Habló con mucha franqueza acerca de la música. Eso me gustó. Al estreno asisten cerca de 500 personas. Al igual que con otros documentales musicales, la DW, como coproductor, intervino significativamente en la película. La presentación de la música clásica alemana o europea en general es una de nuestras tareas principales. Este fue un gran proyecto con artistas de la talla de Lang Lang y Simon Reitel. Ha sido realmente un acierto y estoy encantado de esta maravillosa producción que será transmitida por Deutsche Welle próximamente y estará también a disposición en Internet. Todo esto hace que me sienta orgulloso. Todo lo que represente un diálogo entre Alemania y el mundo o viceversa es siempre interesante para la DW. Y ahora este trabajo del chino Lang Lang con el inglés Simon Reitel en Berlín, acompañados por la Filarmónica de Berlín, una orquesta internacional. Es un tema muy acertado e ideal para la Deutsche Welle. La película muestra las grabaciones de dos relevantes composiciones del siglo XX. El concierto para piano número 3 del compositor ruso Serguéi Prokofiev y el concierto para piano número 2 del húngaro Bela Bartók. La película tiene muchos fragmentos musicales y está muy bien documentada. Hay varios comentarios de los compañeros de equipo. Creo que va a ser muy interesante para las personas que no conocen cómo se realizan este tipo de grabaciones. Es un trabajo en equipo y cada cual da lo mejor de sí mismo. El CD ya está en circulación. La película saldrá a la venta en DVD y Blu-ray en noviembre. La Deutsche Welle mostrará el documental el 30 de noviembre en alemán, inglés, español y árabe. Gracias. Adiós. Ya. Gracias por ver el video